¡Vámonos! ¡Hola muchachos! ¡Ey! ¡Pero si se parece a mi camisa! ¿La besa es tuya? ¿La besa es tuya? ¿La besa es tuya? ¿La besa es tuya? ¡Palabras! ¡Se mira! ¡Igualita a mi camisa! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡La camisa es tuya! ¡Ah! ¡Con esa cabeza! ¡Ya! ¡No sé para qué te la dejo! Es como cuando uno va a cara sucia y por ejemplo hay tantas camisas florianas de girasoles cuando salieron ¡Ajá! ¡Es de la mueve! ¡Es de los girasoles! ¡No! 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 ¡Es que no sé! ¡Todito tiene igual! ¡Es idéntico! ¡Es como la besina! ¡A veces llego al cuarto y luego le va a salir la moda que ella tiene ese cachitero porque ella hace los cachiteros me quita! ¡Ajá! ¡Tampoco! ¡Ey! ¡Aquel día al cuarto se lo llevo a quitar los cachiteros! ¡Ey! 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 ¡Ajuela! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Que se parece a mi camisa pero no sé si es mi camisa! ¡Ay! ¡Ya también la voy a decir! ¡He sido teniendo una camisa igual así pero no sé! ¡Y a mí no me apareció en la casa! ¿Por qué no me ha parecido en la casa? ¡Para la besina en su casa! ¡Sí! ¡En serio! ¡Por eso se la confundió y por eso la mando a ponerla! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡A ver! ¡Ah! ¡No se da que la mía a decir! ¡Vamos! ¡Deme! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Jijámonos! 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 ¡Dale pues niño! ¡Dale! ¡Pase! ¡Ey! 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 ¡Se siente! ¡Jijámonos! ¡Jijámonos! ¡Ey! ¡Pase! ¡Le pongo el flash! ¡Sí! ¡Por qué no lo vamos a ver la Bessy! ¡No me agarra! ¡No me agarra! ¡Ay! ¡Qué guapilla! ¡Salió! ¡Solamente en dos pinos te va a agarrar la cámara! ¡Uy! 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 ¡Yo! 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 ¡Por qué no sé de cámara mucho! ¡Docúdenme! ¡Lo me puse enfrente yo así, y hacedo el flash porque abría igual que yo! ¡Oh! ¡Ey! ¡Uy! ¡La Sientifica te va a hacer, Bobichas! ¡Ey! ¡Oy! ¡Se está cumpliendo uno de los sueños del 4K! ¡¿Cuál?! ¡Miren! ¡Todo ese montón de suscriptores que van a ver! ¡Ah! ¡Sí! ¡No van caminando! ¡A conocerlos! ¡Otro pan el carro, otro en moto pero todo vamos al mismo mismo hora! ¿Y se van a bañar pues? ¡No! 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 como la vez y vamos para lo más natural que hay en cuanto a mi pregunta es se vayan a bañar se bañan no vayamos todo de la papada esta vez todos andamos como mal de la garganta fíjate que como a mí ya se me fue a la papá que todos andamos hablando así raro la abila y yo porque daba mal de la garganta gritando allá obvio valió la pena era por los 15 años hace falta el carnet de la mujer está en casa y el casco pues no te lo dejó papayito se parece como lo que pasa para la frontera no te si chivo este mira garza la moto se temida un excelente papayito no sabe por qué se le puso garza porque como no se mire la noche pero se la puso para que se viera una sabias palabras como este hombre tan alumbrador se ha de sentir orgullosa como se siente orgullosa si tienes novias que no la miren en la noche también vos se sentís orgullosa de tu novio va a decir es que miramos ah por coco paro se le puso un cazo pero no obvio ay 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 Lo que encontré raro fue que la Marcela dijo, es que en el día no encienden las luces. No, porque cuando pasan las luces. ¿Cómo van a enciendar? Ay, no. Terecía, lo que te quería decir es que hasta ahora las vemos en la noche. ¡Huela! Es que esta muchachita. ¡Huela que ella para la luz verá! ¡Ah, sí! ¡Chilecio! ¡No! ¡No huevas! ¡No se caigan, hija! Mira, cuando uno lo desea, se vuelve para la persona. Aquí está el ejemplo. Ah, pues sí. Lo que la gente no sabe es que ahorita, como no saben la hora, ahorita vamos de madrugada a las cuatro y media de la mañana y somos guerreros. Y el reto es que todos nos pongo a bañar. Hasta los que estamos pasivosos. ¡Hasta madrugada! ¡Hoy a los gallos que están, pues! ¡Hueve! 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 Y todas las gallinas cantaron, pues! ¡Hueve! No, ponemos cita de la garganta porque acordate que tienen que recuperarse para la vacuna de covid! ¡Yo no, porque a mí no me toca! ¡No le toca a ella! ¿Son de 16 para arriba? ¡Para arriba! ¡Para arriba, vos! ¿ Sean que has hecho, a Ahmad ah! Sí, soy genial. Se los contagia son para arriba. Yo no sé, si se me acercan y... Ay, no. ¡Qué muchacho! ¡Ahh! ¡Vamosoo! Cierta trapa ahí cuando había hablado. y yo decía bueno y la alejandra no está hablando nada por eso como les hace otro quebrado no pero mira yo me metí a bailar con garcillo no sabía muy bien los pasos para que sea ridículo por eso yo para que me bailaba solo el hombre no hombre para que lo dejen así te voy a hacerme burla solo pareja por mi voz que tengo ahorita no a mí quería que me caer hola hermana yo que hago yo pues me da risa la joana y la avi como están hablando ahorita es que anda bien afónica es que anda bien afónica mirame yo aquí me duele no ahorita me siento como un hombre ha desarrollado cuando un hombre desarrolla y la voz no la desarrolla es que yo si se me entraba la lengua se me entraba la lengua pero la burla me asustó me asustó me asustó de rápido me asustó de seco no 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 me asustó me asustó me asustó Se junta loquito con loquito. Se pregunta de qué se enamoró de Alejandra de esas locuras. No, hija. O sea que yo de coco estoy en contra que enamore de las locuras. Sí, no, no. No es eso. Sí, de las locuras de ella. Más que es que la chula baja de ella porque está más oscura. Más que vas a caer de día porque uno va viendo. No, por eso. Ajá, es que no sé, no le refoco bien. Por eso me quería venir así. Porque yo hago así y no me... Está bien la cámara. Qué chivo, imagínate que por primera vez en el Salvador de 4K. Se viene llenísimo de ejecutores a la sesga. ¡Bien! Sí. O sea, va a estar divertido porque fue la noche y toda la cosa. Y se ve como que mira el montón de gente. Ajá. Baila, guay. Uy, uy, uy. Uy, espérense. ¡Es lindo! ¡Es lindo! ¡Bravo, Lulio! ¡Eso! Le aplausos a ustedes. ¿Verdad que pueden manejar él? Vais expertos para manejo. ¡Eso! ¡Bien! 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 ¿Por qué no hubiera bien callado mucho? ¿Por qué no hubiera bien callado? Estamos súper felices O sea, siento que ahorita como podemos ir para una fiesta No sé No sé, yo creo que es culto No, no es culto, hija Hay silla Porque vamos a estar todas las Se mira como una de nada Se mira como una de nada Un campamento Ay, qué mijito Papá y hija ¿Qué es con el gordo? ¿Qué pasa que el gordo le me gusta tomar a papá? Tiene potencia, gordo, para traer ciento tres Vuela ¿Por qué no tiras a yo? Ay, ay Noche nunca habíamos venido Nosotros aquí Bueno, a ustedes no Ah, sí, pues no había venido Pero nosotros sí ya Con la cirugía Nosotros sí ya ¿Se acuerda el día del susto suyo? Bueno, se acuerda de ese susto suyo Ay, chucha Ay, chucha Ay, es cierto Buena, buena Buena, buena Hoy me decimos Buena ¿Quién se va? Hola Uy, qué bonitos sus ojos, muchachos Eso le dije yo a aquel No, eh Anoche, anoche Ayer Ayer que estoy hablando yo Ay, qué lindo Régido Tienes bien nervioso Nooo Pues no, eso lo simplemente amigo, papá Sí, sí, sí Pero quien sabe, en realidad No, sí ¿Qué decías? Qué decías Está bonito el misal de peje de mi Mira No, está bonito ¿Qué decías vos de mí? ¿Por qué te ponen nerviosa? ¿Por qué te ponen nerviosa? ¿Por qué te ponen nerviosa? Sino que solo son bonitos tus ojos ¿Estás nerviosa? Es que ando en ropa porque ando así ¿Le creen ustedes? ¿Le creen? No ¿Y de qué dependen de a todos los ropa? Porque le echaron mucho Mucho, mucho amor por eso ¿Y qué pasa? Mira por qué a la Daisy le gusta todo tu ganado No, no me gusta No, pero es que Mario es mi amigo ¿Y él? Hoy sí, hoy sí aceptó Hoy se le juntó todo el ganado ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? La dueña de la granja siempre tiene una vaca bonita Pero no siempre la vaca que da más leche ¿Sí? ¿Entendiste? Entendí, entendí ¿Qué digo? ¿Qué te digo? No, no, no Que vaca es la mejor Ah, y este canal pues es familiar Family friendly. ¿Qué hago en este caso? Yo tengo 18 y no entendí. ¿Cuántas de una mañana lo explico? Mira, te explicamos. Te explicamos, te digo. No, tampoco entendí. No, pues mire. Mira, te explicamos, te digo. Que bien dicen que hasta ahora salen unas ofertas. ¡Huelas! ¡Huelas!